Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario institucional en el Centro de Infociencias. Hoy nos acompaña Marco Pizza, algunos de ustedes ya lo conocen, lo han visto por aquí. Marco Pizza es estudiante de doctorado de la Universidad de Linsubria y su investigación se centra principalmente en el estudio de la fallación superficial en el contexto tectónico mediterráneo, particularmente en Italia. Otros temas importantes en su investigación involucran el estudio de los efectos ambientales inducidos por sismos y la residencia de los territorios afectados por fuertes terremotos. Actualmente está con nosotros aquí en el CGO realizando una estancia y colaborando en proyectos de investigación sobre efectos sísmicos en la zona de sustitución mexicana y en el Cinturón Volcánico Transmexicano. Nos va a presentar, nos va a hablar hoy sobre sus investigaciones, sobre su trabajo y nos lo presenta como Irpinia, Italia 1980, análisis y perspectivas sobre un terremoto tan impactante como lejano, pero realmente tan lejos de México. Vamos a la palabra. Sí, muchas gracias Magda. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sí, como dijo Magda, tenemos que responder al final de, bueno, más consejones de esta charla, tenemos que responder a esta última pregunta, ¿no? Si este terremoto que ocurrió en el sur de Italia en 1980 realmente es muy viejo de México. Bueno, a ver, empezamos con esta mapa, claro, esta es una mapa de las placas a nivel mundial. Creo que todos sabemos cuándo estamos en este momento, ¿no? Pero ¿alguien sabe dónde está Italia? Es una pregunta, puede ser si se puede contestar. Magda no vale. ¿Alguien? No, bueno, creo que lo sabemos. Bueno, de Querétaro hasta Irpinia son más o menos 10.000 kilómetros, 14 horas de avión, más el tiempo para llegar al aeropuerto. Bueno, hay horas en la 5 de febrero, hay tiempo para salir del aeropuerto de Nápoles. Bueno, en este momento sí parece que Irpinia está bastante lejana de México. Pero a ver si esta respuesta sigue hasta el final de esta charla. Bueno, podemos empezar con el contexto geodinámico, ¿no? En este mapa se ve al este, prácticamente Asia, y al oeste, de detalle, al suroeste, África, y al noroeste, Europa, principalmente se mira, a ver si puede ver, ¿se ve? No, bueno, aquí tenemos la península italiana. Y bueno, del contexto geodinámico, estamos en áreas donde tenemos movimientos convergentes que empezaron en el Cretácico Inferior. Bueno, con la colisión entre Asia y la placa euroasiática, entre India y la placa euroasiática, empezó la formación de Himalaya, más o menos hace 55 millones de años. Un poquito más tarde, entre 37 y 24 millones de años, empezó la formación de los Alpes, que son una cadena de montañas al norte de Italia, que se originó con la colisión entre la placa africana y la placa euroasiática. Bueno, esta es una mapa de Italia. Al norte tenemos la placa euroasiática, al sur, la de todo, al sur tenemos la placa africana, pero todo un poquito más complicado. A nosotros en Italia no gustan las cosas demasiado sencillas. A lo largo de la península italiana tenemos otra cadena, que son los apelinos, otras cadenas de montañas, que son el resultado de complejos movimientos tectónicos que empezaron del mioceno inferior, más o menos hace entre 25 y 20 millones de años. ¿Qué pasa? Prácticamente toda esta parte al oeste es parte de la placa euroasiática, ¿no? Pero tenemos esta pequeña parte, que es parte de la placa africana, ¿no? Esta parte se llama Adria, o placa Adriática, con la colisión entre estas dos placas, empezó la hologénesis de los apelinos. Y bueno, en este momento, a nivel dinámico, también son diferentes los comportamientos de las dos partes de los apelinos. El frente, bueno, al este de esta cadena, tenemos movimientos compresivos, ¿no? De otro lado, al oeste, tenemos una tectónica que es distensiva y por hecho carterada por fallas normales. Aquí se ve un poquito mejor. Lo que se puede ver es que el ancho de la península italiana se está extendiendo con, bueno, unos leap rate más o menos entre 1.7, 1.5, hasta más o menos 4 milímetros al año. Estos puntos amarillos son los lugares donde ocurrieron los terremotos más fuertes en Apelino. Los terremotos más fuertes tienen una magnitud entre 6 y 7. Y aquí en esta parte roja es donde está localizado el terremoto de Irpinia de 1980. Aquí los movimientos tectónicos distensionales son la causa principal de los fuertes terremotos que hay en los apelinos. Bueno, llegamos al 23 de noviembre de 1980. Bueno, Irpinia, bueno, que es más o menos coincidente con la provincia de Abelino, es una área a más o menos 100 kilómetros de Nápoles en el sur de Italia. Fue y sigue siendo una de las áreas más pobres de Europa. Y de hecho, mucha gente vive en pequeños pueblos como nuestro, con esa de la campaña, que es un típico pueblo irpino, pero mucha gente sale de esta área para ir a buscar trabajo en otros lugares del país y también afuera del país mismo. Y bueno, que no se olviden de esta foto. El 23 de noviembre fue un domingo, bueno, con una temperatura bastante agradable. La gente disfrutaba de este día de vacaciones, o sea, caminando para lo que le gusta el fútbol. En la ciudad principal de esta área, Abelino estaba un equipo en la máxima división del campeón italiano en la Serie A y en aquel día ganó 4-2 contra Ascoy. Bueno, pero llegaron a las 7 y 35 de la tarde noche, ¿no? Y empezó a temblar. Fue un terremoto largo, más o menos 90 segundos. Y bueno, lo que pasó fue esto. Estos fueron destruidos muchísimos pueblos. Esto es el pueblo de Conza de la Campaña. Como vemos en la diapositiva precedente, fue antes de este terremoto, fue así. Y 90 segundos después, fue prácticamente así. Y lo mismo ocurrió a muchísimos pueblos de esta área. Aquí se ve uno de los hospitales principales del área, dado por el terremoto, el hospital de Sant'Angelo de Lombardi, que a pesar del hecho que fue construido un año antes del terremoto, prácticamente fue destruido. El otro hospital, justo como curiosidad, principal del área es el hospital de Abelino, que se llama Moscati, como el hospital que tenemos aquí en Curiquilla, que está intitulado a un doctor José, sería mejor, Giuseppe Moscati, que justamente es oriundo de Irpinia. Bueno, no podían poner esta foto en este palacio. Bueno, este palacio fue la casa de mis abuelos. Se salvaron del terremoto, pero como se puede ver, bueno, fue muy daniado este palacio. Bueno, esta fue la área más afectada. Aquí se ven las tres estrellas, que son los tres epicentral, así podemos llamarlos. Bueno, vamos a ver por qué tenemos tres estrellas en la siguiente diapositiva. Pero, bueno, tenemos una intensidad epicentral que llega al valor 10 de la escala mercálica de Cáceresíber. Vamos a ver algunos datos sismológicos de este terremoto. El terremoto tenía una magnitud de 6.9, que pero fue el resultado de tres sub-eventos que fueron adentro del main shock. Y la ruptura empezó como a 10, 12 kilómetros de profundidad sobre dos fallas con un mecanismo focal distensivo, distensional. Los dos primeros sub-eventos, al segundo cero, un poquito más al norte y al segundo veinte, un poquito más al sur, provocaron la ruptura de entre 38 y 40 kilómetros de, bueno, se llama, o sistemas de fallas normales de Montemazano, también se llama falla irpina principal. Tienen, esta falla tiene una orientación que es típica de las fallas que hay en los apendinos, que es noroeste, sureste. El tercer sub-evento, al segundo, 40, provocó la ruptura de entre 7 y 8 kilómetros de una falla paralela y antitética, situada al noroeste del sistema de fallas de Montemazano, de irpina principal, y esta falla se llama irpina antitética. Aquí se puede ver una sesión del área que fue afectada por el terremoto. Como se puede ver, tenemos muchísimas fallas que tienen, que son normales, y son típicos de ambiente que es normal. Y bueno, estas son las dos fallas que se rompieron. Más a la izquierda tenemos la falla de Montemazano o irpina principal. A la derecha, la falla antitética irpina. Bueno, los trabajos. Bueno, como decía y como se ve en la foto, para mí este no fue un terremoto, sino que fue el terremoto, ¿no? Y por eso, de mi licenciadora, estoy trabajando como hace 5 años sobre este terremoto, como un análisis que es multidisciplinar. Junto, bueno, con mis asesores en mi universidad, en la Universidad de Insulia, en el norte de Italia, y también con otros institutos de investigación en Italia. Bueno, una de estas análisis es sobre la que podemos llamar resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es un término de la resilire, que bueno, podemos decir como la resiliencia es la capacidad de una persona para lograr una adaptación positiva luego de eventos efectivamente traumáticos y estresantes como un terremoto, que de otro modo podrían ser gravemente invalidantes. Bueno, otra definición la pone Bruno y puede decir que se puede considerar la resiliencia como la capacidad de la comunidad para mitigar los peligros como el peligro sísmico, contener los efectos de las catástrofes cuando se producen como un terremoto, llevar a cabo actividades de recuperación con el fin de minimizar las interferencias sociales, la reconstrucción urbana y también social de los pueblos afectados por el terremoto y mitigar los efectos de futuros terremotos. Bueno, prácticamente esta parte de investigación la podemos llamar como camino de resiliencia, ¿no? Prácticamente se volvió la respuesta de la población de algunos pueblos porque la área fue muy amplia y también de las instituciones gubernamentales al terremoto. Esto se hizo con investigaciones de campo, recopilación y análisis de documentos técnicos oficiales como investigaciones geológicas y urbanísticas. Es importante decir que antes de este terremoto en esta área prácticamente no existían investigaciones geológicas ni tampoco urbanísticas. Por eso con el terremoto es como si cambió esta mentalidad y a este momento tenemos cualquier cosa para trabajar de manera más técnica. Y también documentación fotográfica. Esto lo permitió para localizar por ejemplo y describir también algunos efectos ambientales como se puede ver en algunas diapositivas luego que vamos a ver. Y más de 40 testimonios de gente que vivió este terremoto porque no así 10 años después de este terremoto. Y bueno, esto permitió de analizar el proceso de reconstrucción, reconstrucción urbana y también comunitaria que duró más de 40 años. En Italia es muy controvertido como puedo decir esta parte de reconstrucción sobre este terremoto. fue de verdad tan larga y no se acabó. En algunos lugares no se acabó antes el hecho que pasaron más de 40 años. Pero el área principal, el área más afectada, esto sí, se hizo y a ver si puede esto ser como se decía en la como dice Bruno, si esto puede mitigar los efectos de futuros terremotos. Bueno, otra parte de investigación es sobre los efectos ambientales inducidos por el sismo. Bueno, aquí se ve parte de la tasa de expresión en este momento y podemos ver que tenemos más de 500 efectos inducidos por el terremoto de 1980 que son registrados y aquí debajo se puede ver el porcentaje de cada efecto. Aquí también se puede ver la mapa donde hay todos los efectos y también cabe destacar que esta área es muy larga, son más de 200 kilómetros y es muy amplia también. Bueno, uno de los efectos principales fue la fallección superficial. Cabe destacar esto. Antes, bueno, esto podemos decir que es el terremoto cero para el estudio moderno de los terremotos en Italia. Antes de ese terremoto, por ejemplo, no se creía que en Italia podía pasar este fenómeno. Los primeros investigadores que iban buscando la fallección superficial, me parece que fueron de Estados Unidos, dijeron, no, ustedes están locos, en Italia no estamos en California, pero al final descubrieron este fenómeno y se puede ver que en algunos lugares como aquí donde se originó el sub-eventa segundo cero en el área del monte Marzano tenemos un displacement que es casi de dos metros. Y también en estas fotos, lo más a la izquierda es la ruptura de la parte más al sur de la falla principal y es donde se originó el segundo sub-evento al segundo veinte en la localidad de Pantano de San Gregorio Maño y también tenemos fallección superficial sobre fallas secundarias como la que se ve aquí a la derecha la falla de Senergia. Otros efectos detectados fueron grietas, alteraciones hidrológicas. Bueno, no sé, aquí se puede ver que antes del terremoto, el terremoto ocurrió el 23 de noviembre, prácticamente murió. Pero luego del terremoto empezó a subir la cantidad de agua en muchos manantiales, algunos hasta 70 kilómetros de distancia del epicentro y esto fue para la deformación del terremoto, ¿no? Bueno, estos manantiales volvieron a la cantidad de agua que estaba antes del terremoto, pero para algunos manantiales esto se hizo como en siete u ocho años. Y bueno, otros efectos son liquefacción. Como decía, la documentación fotográfica es muy importante. Aquí somos en el pueblo de Vulturar y Pina. Se sabía que ocurrió este fenómeno, pero estas fotos son prácticamente inéditas y ahorita, hacia más o menos dos años que tengo estas fotos que son de un geólogo que trabajaba en este pueblo, podemos ver y también describir este fenómeno. Otros efectos fueron deslizamientos. Aquí se ve el deslizamiento de Boninventre en la municipalidad de Capocele, en la provincia de Arellino, donde el volumen estimado de este deslizamiento fue entre 25 y 30 millones de metros cúbicos. También el deslizamiento de Calitre, con un volumen estimado entre 20 y 25 millones de metros cúbicos. Y en la foto a la izquierda se puede ver como este deslizamiento impactó mucho, mucho, mucho sobre el pueblo. Y de hecho, surge otra pregunta. ¿Por qué son tan importantes los efectos ambientales inducidos por los sismos? A ver, bueno, todos sabemos la diferencia entre una escala de magnitud donde prácticamente es un cálculo logarítmico sobre la energía que produce un terremoto y la escala de intensidad, ¿no? Que prácticamente estudian los efectos que producen los terremotos. Los efectos pueden ser sobre las personas, sobre los edificios y también sobre el ambiente natural. Pero en esta escala prácticamente los efectos sobre el ambiente natural son un tercio de las componentes que hay adentro de esta escala. Por eso está otra escala que es la escala ESI 07 que es una escala de intensidad con un valor de 1 hasta 12 que pero es específica sobre los efectos ambientales porque como se dio en esta foto en el pueblo de Calitri también algunos efectos como deslizamientos pueden ser tan importantes y también impactantes sobre las comunidades. Y bueno llegamos prácticamente otra vez a la pregunta que hicimos cuando empezó esta charla ¿no? El terremoto de Ispinia fue realmente muy lejos de México y ahorita vamos a votar. ¿Quién que vota así? Vamos para arriba adelante. Nadie nadie vota para sí está durmiendo muy bien Nadie para no alguien ¿por qué? No, aquí tengo una pregunta ¿por qué? Ah, eso es importante Bueno, creo que lo que nos votaron porque eligen esta opción que sería mejor pero estamos en UNAM y no se puede tomar alcohol pero no bueno hablando en este momento yo respondería y voy a contestar sí porque en ninguna de estas diapositivas se dio México pero lo que quiero demostrar es que la la respuesta correcta es no a ver cómo se puede hacer bueno ¿alguien sabe lo que pasó en Acambay en 1912? Mariano vale bueno en Acambay ocurrió un terremoto bastante fuerte estamos en el Estado de México más o menos 100 kilómetros de Querétaro y fue el terremoto uno de los más fuertes si no puede ser también el más fuerte registrado cerca de Querétaro ¿no es correcto? muy bien y de hecho ¿qué pasó con el terremoto de Acambay? tuvimos daños en casas y otros edificios y también efectos en el ambiente natural datos del terremoto ¿no? magnitud 6.9 más o menos una intensidad epicentral de 10 sobre la escala Mercálica en Canisíber una profundidad de más o menos 15 kilómetros sobre fallas normales ¿recuerda otro terremoto que hablamos? ¿escuchaste el otro terremoto similar hoy? muy bien muy similar de lo que pasó en Iepiña y de hecho ¿qué estamos haciendo en este momento? estamos desarrollando un estudio que podemos decir comparativo entre los dos terremotos ¿cómo? estamos empezando con la creación de un censo de los efectos ambientales sismos inducidos por los dos terremotos y evaluados según la escala ESI que vemos en algunas tipos de las antes el análisis la idea de este análisis debe evaluar la atenuación de los efectos ambientales inducidos por los sismos en función de algunos parámetros como puede ser la distancia y el objetivo es evaluar ojalá las similitudes o las diferencias entre los dos terremotos muy similar como se oyó a nivel macro sismico pero están localizados en los contextos completamente diferentes y de hecho aquí se pueden ver algunos estudios que ya se hicieron de atenuación sobre terremotos principalmente en los ateminos en Italia y de hecho lo que tenemos que hacer es demostrar que la regresión es de atenuación ¿por qué de atenuación? porque si la atenuación se hace en función de la distancia sabemos cuál puede ser la área afectada por un terremoto y ya aplicadas para los terremotos que ocurrieron en los ateminos en Italia y que esto estas regresiones se puedan aplicar en otros contextos de hecho comparar el sismo de Ipiña con el de Acambay es una oportunidad para evaluar la eficacia de estas regresiones y nuestra esperanza es extender la aplicación de estas regresiones a todo el mundo claro con algunos parámetros específicos como la misma cinemática de falla y también más o menos la misma magnitud alrededor de siete bueno voy a concluir esta charla con otra pregunta sobre la planificación territorial ¿podemos realmente construir y reconstruir en una zona sísmica sin tener en cuenta los efectos inducidos por los terremotos? bueno creo que la respuesta está en esta imagen esta es la central nuclear de Fukushima fue no fue destruida por el terremoto de Onshu de 2011 en Japón sino que fue destruida para el tsunami y de hecho podemos decir esto que los terremotos son un fenómeno natural bueno ya lo sabemos suele repetirse en las mismas zonas a lo largo de los años bueno no es mal saberlo también suele causar los mismos efectos en el ambiente natural bueno no es mal saberlo en algunos casos pero es posible que no tengamos mucho sobre terremotos pasados o para decir no tenemos nada yo me imagino si un día voy a hacer trabajos de campo en aquel lugar del mundo también aquí en México voy a hacer una trinchera y voy a ver que hay una falla esta falla es capaz que bueno podemos tener un terremoto de magnitud 7 pero no sé si ya pasó cuando pasó cómo afectó esta área bueno la idea es que terremotos similares así con estas regresiones pueden ayudarnos para ver lo que puede pasar si hay un terremoto en esta área y de hecho lo que es más importante es que el conocimiento es la verdadera prevención gracias 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 Marco ahora tenemos espacio para algunas preguntas no sé si alguien quiere preguntar algo a Marco si hablamos un poquito sobre la resiliencia realmente se desarrolló la resiliencia a partir de este de este sismo o sea que cambió cambiaron los elementos de construcción este bueno se informó a la población que viven en una zona sísmica o sea parte de la resiliencia es justamente que los pueblos conozcan en que eso la viven y puedan convivir con ese fenómeno natural y que la gente esté preparada para que no ocurran pérdidas de vida a lo mejor a lo mejor las infraestructuras salen un poquito de nuestras manos o no porque nosotros también tenemos la responsabilidad de construir nuestras casas de acuerdo a pues si se aplicaron normas de construcción a partir de 1980 o sea mi pregunta es realmente se está ese camino de la resiliencia si se está avanzando bueno puedo responder así es complicado responder creo que necesitan algunas horas pero bueno lo que te voy a responder gracias por la pregunta es que este terremoto fue como decía el terremoto cero no porque no pasaron otros terremotos en Italia pero fue muy impactante pero tenía algunos medios como la televisión donde todo el país vio lo que pasó en 1980 y de hecho por ejemplo en Italia ya estaba oficialmente no realmente la protección civil luego de este terremoto hay una protección civil que bueno hay un terremoto podemos en algunas horas podemos llegar en esta área y esto es a nivel nacional a nivel de esta área bueno es diferente porque mira te voy a mostrar otra vez esta foto si la posico este este hospital está en un pueblo se llama Santangelo de Lombardi Santangelo de Lombardi se puede decir o así lo llaman sus habitantes la capitán del terremoto pero antes del terremoto no estaba en la lista de los pueblos a mayor riesgo sísmico en Italia ahora sí y por eso sí se hicieron muchas investigaciones y como decía fue el terremoto cero y de hecho se tiene más conocimiento sobre este terremoto y sobre los otros terremotos porque los de estos terremotos ocurrieron otros cinco o seis terremotos bastante fuerte en Italia y esto se hizo también la gente se acuerda el 23 de noviembre es un día donde sobre todo la gente que vivió este terremoto es como no es así pero más o menos como el día de un cumpleaños de un amigo o el día de navidad porque el 23 de noviembre es el día del terremoto y la gente se acuerda es una lástima que a los más joven esto importa si no y bueno esto no es bueno porque sabemos que más o menos 200 años vas a pasar lo mismo en esta área estos son los tiempos de circunstancias que tenemos ahí y para responder sobre también sobre la resiliencia sobre la parte que puede ser más urbanística puedo decir que sí y no porque en algunos casos bueno tengo dinero es mejor que voy a hacer un buen baño una cocina no me importa si me vas a caer la casa esto es lo que pasó pero en algunos otros lugares como este pueblo no está más aquí lo que pasó en este pueblo es que empezó empezaron a caer estas casas que es en la parte de la cumbre de esta colina y prácticamente como un avalanche se destruyó todo ahorita no está más este pueblo acá está como a dos kilómetros más y al sur y está en una plana hay una buena distancia entre las casas la calle es bastante tiene un ancho muy bueno y por eso si hay problema que vas a caer una piedra se puede pasar sin problema creo que la parte que falta es avisar la población la población esta es la parte esta es la parte de intervención que no se hace creo que está todo listo para hacer una intervención luego de un terremoto sabemos lo que puede pasar pero la gente no sabe el peligro que tiene esto es el problema no sé si responde a tu pregunta entonces ahí encontramos otra similitud entre Italia y México porque en México en 1985 también a raíz del sismo se creó la protección civil y además recordamos esa fecha septiembre hasta hay chistes hasta hay sismos entonces ahí tienes otra policía sí, sí, no, claro hay muchas similitudes sobre esto entre el terremoto de 1980 de Irvinga y el terremoto de México de 1985 para mí falta esta parte avisar a la población del riesgo que tienes y también esta área no de Irpinia pero la misma región que donde la capital es Nápoles tenemos dos volcanes como Campi Flegre y Vesuvio y pasa lo mismo la gente sabe que hay un volcán y puede ser muy peligroso a ver lo que pasó en Pompeya pero no sabe qué hacer y los planes sobre de protección civil tienen como 10 años y la gente realmente no sabe qué tiene que hacer eso es importante y lo mismo para decirlo si hay un terremoto en este momento ojalá que no pero qué tenemos que hacer creo que todos vamos para para la puerta ¿no? y realmente en 15 segundos podemos llegar a la puerta esto es parece sencillo pero no es sencillo tenemos que ver lo que se tiene que hacer en estos casos ¿alguna otra? sí es interesante la comparación que están tratando de hacer entre entre Camdai y este sismo del 80 ¿tú sabes si existe un o sea ha hecho un modelo de cinemático de evento del 80 bueno es complicado es complicado porque lo que tenemos es que en el final tenemos muchísimas investigaciones muchísimas porque se empezó a decir bueno tenemos este efecto vamos a estudiar este efecto tenemos otra cosa pero no se juntaron jamás y un modelo sabemos algunos están algunas investigaciones de lo que hicieron para ver lo que pasó con estas fallas pero creo que estaré tomando un proyecto para ver cómo para hacer un modelo en estos años hay una universidad que tiene que hacer pero no había datos o sí había muy pocos el problema es que tenemos muy pocos datos sobre la PGA y sobre todo sobre todos esos datos porque prácticamente esta área se sabía que fuera sísmica bueno a ver si puede encontrar una mapa porque son dos sismos muy distintos acá en Bairos bueno este es bastante complejo son tres sub-eventos en localidades se han desplazadas en tiempo y no no sé si tú sabes cuál es la la partición de energía entre esos tres sub-eventos claro esto es así no esto no yo no sé porque esta la partición de energía es muy complicada no creo que hay un trabajo sobre esto porque ocurrieron bueno empezó el primero sub-evento en 20 segundos llega el segundo en otros 20 segundos llega el otro y fue también tan complicado porque los primeros dos sub-eventos prácticamente en algunos días ya sabían cuál fuera la falla que se rompió pero ocurrieron 20 años para saber cuál fue la otra falla y de hecho fue muy complicado porque no se no se tenía conocimiento de lo que podía pasar aquí y lo que puedo decir es que no sé no se había nada aquí se sabía que podía ocurrir un terremoto porque ahí el hermano de este terremoto ocurrió en 1694 y antes entre 1456 y 1666 pero en el último siglo ocurrieron a ver algunos terremotos aquí en 1800 otro en 1962 el más cerca geográficamente a nivel de tiempo ocurrió a ver un poquito más acá y de hecho aquí no se sabía nada de lo que podía pasar y por eso tenemos muchos trabajos sobre los efectos pero no siguieron estos trabajos y no tenemos muchas cosas y creo que hay un grupo también de la universidad de Italia que es la universidad de anuncio de Pescara y Chieti que está trabajando otra vez también bueno a este momento sobre este terremoto sobre otro que ocurrió aquí más al sur en 1857 pero la idea es de retomar algunos datos de este terremoto para ver si se puede hacer también un modelo gracias ¿Alien? Vale agradecemos Marco gracias Gracias.